Ahora, si tú lo que quieres es que Ramón te quiero, ¿verdad? Claro que eso es lo que quiero, Blondiné, por Dios. O es que tú pensabas nada más que yo quería ver a Ramón soltero para verle el dedo anular libre. Yo lo que quiero es que Ramón te quiero sea tuyo, ¿verdad? Eso es lo que ibas a decir, Darly. Sea tuyo. ¿Ves? Que ahora puedo leer tus pensamientos. No puedes tener secretos conmigo, Darly. Porque ahora soy telépata. Ah, sí. Telépata. Dime lo que estoy pensando de ti en este momento, pues. Dímelo. No, no, yo no voy a gastar mi nuevo don en estupideces, Darly, no. Mira, vamos a hacer algo. Si tú lo que quieres es volver con Ramón te quiero, estar con él, unirte a él. Bueno, eso incluye un nuevo trabajito que vamos a sacar la cuenta. Tenemos que comprar ruda, ese es para el nuevo trabajo. Ruda para espantarte todas esas malas energías que tiene. ¡Rámonos! ¡Ay, qué ruta! ¡Ay, qué ruta! ¡Ah, eso es! ¡Ay, qué ruta! ¡Ay, qué ruta! ¡Ahora! ¡Ay, qué ruta! ¡Ay, qué ruta! ¡Ay, qué ruta!